¿Sabes cuánto tiempo le tomaría a una inversión convertir 10 mil pesos en 20 mil? O duplicar cualquier cantidad que haya sido invertida? Para saber esto podemos utilizar la regla del 72, que simplemente define que hay que dividir 72 entre el crecimiento o la tasa de interés que esa inversión está generando. No expresada en porcentaje, solamente como número, como si hubiéramos multiplicado el porcentaje por 100. Y aunque esta regla no es súper precisa, es una regla muy rápida que nos puede ayudar a encontrar una muy buena aproximación. Por ejemplo, si utilizamos al S&P 500 que durante los últimos 20 años ha generado un crecimiento promedio anual de 10.5%, nosotros tendríamos que dividir 72 entre 10.5, no 10.5%, 10.5. Para encontrar que el S&P 500 habría duplicado nuestra inversión cada 6.85 años, por ahí de cada 6 años y 10 meses. O si tomáramos una inversión completamente opuesta, una muy segura en CETES a 28 días, el promedio de rendimiento de los últimos 20 años ha sido de 5.91% anual, lo que querría decir que dividimos 72 entre 5.91% para encontrar que los S&P 500 a 28 días habrían duplicado nuestra inversión cada 12.2 años o aproximadamente cada 12 años y 2 meses. Y con estos datos muchos van a decir, casi 13 años o casi 7 años yo podría tomar los 10.000 pesos y convertirlos en 20.000 pesos en 6 meses con un puesto de paletas, o vendiendo X, o vendiendo Y, o vendiendo Z. Y a esto yo empezaría preguntando si tu tiempo es gratis, porque bien podría ser que puedes invertir 10.000 pesos en ese negocio, pero vas a tener que hacer las paletas, ir a venderlas, esperar a que lleguen, quizás hacer las cuentas, regresar a tu casa, etc. Es tiempo que tienes que destinar, entonces más bien podrías convertir 10.000 pesos más 100 horas de tu tiempo en 20.000 pesos en 6 meses, lo que está perfecto. Pero invertir no se hace para depender solamente de esa inversión, sino para multiplicar tus poderes financieros. Es decir, que puedas utilizar tu tiempo para generar más ingresos en tu trabajo, o con tu puesto de paletas, o vendiendo X, vendiendo Y, o vendiendo Z, al mismo tiempo de que sin que tengas que hacer nada, sin que siquiera tengas que pensar en eso, tu dinero esté haciendo más dinero. Y entonces tengamos dos frentes de ataque. Uno no excluye al otro. Puedes invertir tu tiempo para generar más ingresos, y eventualmente parte de esos ingresos destinarlos también a tus inversiones, para que esos mismos generen aún más ingresos, pero esta vez sin que tengas que trabajar. Además, contempla que si, por ejemplo, el S&P 500 se duplica cada 6.85 años, quiere decir que sí, se duplicó de 10.000 a 20.000 en 6.85 años, pero también se podría duplicar de 20.000 a 40.000 en otros 6.85 años. Esta vez ya no generó 10.000 pesos en 6.85 años, sino 20.000 en los mismos 6.85 años. Y después se podría duplicar de 40.000 a 80.000 en los mismos 6.85 años. Y de 80.000 a 160.000 y así sucesivamente, y de pronto 41 años después tienes 640.000 pesos. Pero aún así podrías repetir o podrías pensar, ¿Para qué dividir mi inversión, 5.000 pesos en mi puesto de paletas y 5.000 pesos en el S&P 500 o en CETES, si puedo destinar los 10.000 completos a mi puesto de paletas y duplicarlo no en 7 años, sino en 6 meses? Y eso bien podría ser cierto para los primeros 10.000 pesos que utilizas para poner un puesto de paletas en tu colonia. Pero, ¿qué pasa con los siguientes 10.000 pesos? Quizás necesitarías poner un puesto en una colonia diferente, porque tu colonia no va a consumir el doble de paletas solo porque tú haces el doble de paletas. Y entonces quizás tendrías que pagarle a otra persona para que vaya a esa otra colonia, y tu margen de utilidad sería menor. De forma que los 20.000 pesos que invertiste, 10.000 pesos en esta colonia, 10.000 pesos en la otra, no se duplican ya en 6 meses, sino en 9. Y conforme sigues escalando tu negocio, tu imperio de paletas, y de pronto ya estás en 10 colonias, inviertes 10.000 pesos en cada una para un total de 100.000, que ya no se duplican en 6 meses, sino quizás en 18 meses, que es fenomenal. Pero escalar un negocio no es sencillo. Es genial, está excelente si es lo que tú quieres hacer, pero no deberíamos de depender de querer hacer algo similar. E incluso si queremos hacerlo, no tiene por qué ser lo único que hagamos. Nuestro dinero invertido en el S&P 500, por ejemplo, o incluso en CETES, se hubiera duplicado en el mismo tiempo, independientemente de la cantidad inicial que hayas invertido. En el S&P 500 se hubiera duplicado en 6.85 años, así hubieras invertido 10.000, o 100.000, o 1.000.000, o 10.000.000. Entonces, puedes hacer los dos. Puedes invertir en tu negocio, o puedes invertir en tu educación para eventualmente conseguir un mejor puesto. Cualquiera de los dos podría traducirse eventualmente en un ingreso superior. De forma que cada vez mes con mes inviertes más dinero porque tu ingreso es superior y sigas multiplicando tus poderes financieros. No hay por qué elegir solo el uno o lo otro, no son mutuamente excluyentes, podemos usar los dos. Y así, el día que llegue que ya no quieras vender paletas, o que prefieres utilizar tu tiempo en tus pasatiempos, vaya la redundancia, y no en vender paletas, o que prefieras invertir tiempo con tus hijos o con tus nietos, no importe porque tus inversiones van a seguir ahí, van a seguir creciendo, se van a seguir duplicando cada 6.85 años, en el caso del S&P 500, más o menos, incluso si cierras tu puerta de paletas, incluso si de pronto quieres dedicarte a viajar por el mundo, incluso si te cambias de carrera a una en la que vas a empezar desde cero, tú habrás logrado esa libertad. Sí, empezando con tu puesto de paletas, o vendiendo X o Y o Z, o estudiando para mejorar tu posición en tu trabajo, pero sobre todo a través de ese segundo frente de ataque en tus finanzas, que no requiere de que escales para siempre tu puesto de paletas, escales para siempre posición tras posición en tu empresa, persigas para siempre la siguiente meta, y el juego nunca se termine. La forma en que lo veo entonces estas inversiones son solamente un complemento de un enfoque que podríamos tener en incrementar nuestros ingresos, diagonal patrimonio, como incrementar nuestro dinero en general. Y es que precisamente porque queremos tiempo para perseguir nuestros sueños, perseguir el crear un negocio, el subir de puesto en nuestro trabajo, o el simplemente perseguir nuestros hobbies, pasar tiempo con nuestra familia, etc. Necesitamos de unas inversiones que nos permitan seguir creciendo nuestro patrimonio, nuestro dinero, sin tener que dedicarles tiempo. Ya tenemos muchísimas cosas que hacer, el tiempo limitado, no podemos destinarle tanto tiempo a un segundo frente de ataque, más allá de nuestro trabajo. Y no es necesario, gracias a estas inversiones que podemos hacer de forma pasiva. De nuevo, comprando simplemente constantemente el SP500, o CETES a 28 días, o una mezcla de los dos, que es una mezcla que en largo plazo podría generar muy buenos rendimientos, en especial si eventualmente reemplazamos CETES a 28 días por bonos a 3, a 5, a 10, 20 o 30 años, es una mejor combinación, pero nos permite siempre en todo momento tener un frente de ataque, peleando por nuestras finanzas, por nuestros rendimientos, por crecer nuestro patrimonio, sin necesitar de tiempo. En fin, que con este video espero que ahora entiendas un poco más sobre la forma en que podrías balancear tus inversiones personales en tu negocio, en tu carrera profesional, y las inversiones más generales en tu patrimonio, a través de activos como el SP500, que ya he hablado en este canal, que puedes comprar a través de fondos como VOO, que es un poco inaccesible, en 7 mil pesos, pero barato, con comisiones de 0.03%, o el fondo IVV Peso, que es muy accesible, por ahí de 80 pesos la acción, pero caro, 0.49% de comisión, y que además por ahí ya tengas en tu arsenal una nueva regla financiera, que es la regla de los 72, que te permite saber en cuánto tiempo se duplicaría una inversión, según el crecimiento o tasa de interés que esté pagando. De nuevo, dividiendo 72 entre ese crecimiento no expresado en porcentaje, como si ya lo hubiéramos multiplicado por 100. Espero entonces que de una u otra forma este video te haya sido de utilidad, y nos vemos en la próxima. Gracias.